El día de hoy, para mí, es un verdadero placer poder platicar con Luis Gerardo Magaña Saga. Él es titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS. Querido Luis Gerardo, gracias por la deferencia en el espacio, venir con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por estar en tu programa. Al contrario, hay muchísimas preguntas que nos están haciendo y vámonos por algo así muy simple. Primero, ¿quién se puede dar de alta en el Seguro Social y quién se tiene que dar de alta en el Seguro Social en este país? Muy buena pregunta. Todos pensamos que quien se tiene que dar de alta en el Estado, Alta del IMSS, es el trabajador que está sujeto a una relación laboral, que está en un esquema de subordinación y remuneración. Ese es el régimen obligatorio, es el que todos conocemos, pero en realidad la ley del Seguro Social reconoce muchos esquemas de aseguramiento y no solo para aquel trabajador que labora con un patrón. ¿Quién se puede dar de alta, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, tenemos la prueba piloto para las personas trabajadoras del hogar, que es uno de los esquemas que hemos puesto en marcha en los últimos años y que permite el aseguramiento de un sector vulnerable de la población. Tenemos un nuevo programa que ya anunció el director general, que ya lo ha comentado en distintas intervenciones, de trabajadores independientes, que permite que cualquier trabajador que no está sujeto a una relación laboral, es decir... Freelancers, arquitectos, abogados, artesanos, gente que está en la informalidad, de alguna manera, porque aquí entras a la formalidad con el IMSS. Entras a la formalidad y estamos hablando de un sector muy importante de la población. La mayor parte de la población acuerna arquitectiva es ahí. Exacto, de acuerdo a la INEG estamos hablando de 12 millones de personas. Entonces es un segmento muy importante. ¿Y qué es lo que está haciendo el Seguro Social? Bueno, queremos llevar estos esquemas de aseguramiento, sobre todo esquemas con cobertura integral, a la mayor parte de la población. Claro. ¿Cómo le hacen para poderse afiliar los trabajadores independientes? Es muy sencillo. Lo que ha hecho el Seguro Social, hablabas en tu intervención inicial de la tramitología. Conscientes de esta tramitología y con la conciencia de tratar de ponernos en los zapatos de los derechohabientes, lo que hemos hecho es facilitar los trámites. ¿Qué es lo que queremos? Que una persona, para darse de alta al Seguro, en este caso al esquema de trabajadores independientes, no tenga que presentarse a una ventanilla al instituto, no tenga que trasladarse. Lo pueden hacer de manera muy sencilla a través de Internet. ¿Nita? A través de Internet. ¿Ahorita uno se puede afiliar? En cinco minutos, en cinco minutos, el IMSS, ahí existe, buscan el trámite trabajador independiente. Si no, la dirección es www.ins.gov.mx, diagonal, trabajador, guión intermedio, trabajador independiente, guión intermedio. Y ahí, en unos cuantos pasos, y con muy pocos datos, en cinco minutos, generan su registro, se les genera una forma de pago, una línea de captura, la pagan a más tarde del día 20 de cada mes, y con eso tienen aseguramiento a partir del primer día del mes siguiente. ¿Cuánto cuesta? El costo está en función... Es variable, ¿entiendes? Es variable. ¿Por qué? Porque, en términos de la ley del seguro social, tú tienes que declarar el salario base de cotización, tu ingreso real en este caso, porque estamos hablando de un trabajo independiente que no está sujeto a un salario. En función del ingreso y en función de la ocupación, porque hay un ramo de seguro, que es el de riesgo de trabajo, que tiene que ver con el riesgo inherente a la actividad, en función de eso puede cambiar el costo de aseguramiento. Pero, déjame ponerte un ejemplo. Para alguien que tiene un ingreso de un salario mínimo y que no tiene una ocupación de riesgo, estamos hablando que por un mes de 30 días, la cuota a pagar es de aproximadamente 1.100 pesos mensuales. 1.100 pesos mensuales de un salario mínimo aproximadamente. ¿Y las más altas pueden irse? Las más altas pueden irse, suponiendo que alguien esté topado, 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Eso estriba en función del ingreso de la persona. Nos preguntan aquí, y creo que es muy válida la pregunta, ¿tienes que estar dado de alta en Hacienda para poderte dar de alta como trabajador independiente en el IMSS? No, no es un prerequisito. Ok. No es un prerequisito. Lo que estamos haciendo es facilitando estos esquemas de aseguramiento para que la mayor parte de la población, como dije, quede asegurado en el IMSS. Es que es un temazo esto, porque hay mucha gente, siempre hablamos del IMSS y hablamos de los trabajos formales, pero tú tienes toda la razón. 12 millones de personas, si no es que probablemente más, no tienen un trabajo formal como tal y están buscando una posibilidad del seguro. Esto es importante saberlo. Una vez que te aseguras, ¿a qué tienes derecho? ¿Qué puedes tener? ¿Qué te da el seguro social? Ya mencionaba yo que la ley del seguro social prevé muchos esquemas de aseguramiento. Dependiendo del esquema en el que te encuentres, está la cobertura. Esto que hemos platicado del esquema de trabajación de pendientes, considera una cobertura integral. Los cinco ramos de seguro. La ley del seguro social prevé cinco ramos de aseguramiento. El primero de ellos es enfermedad sin maternidad. ¿Qué significa esto? Tener derecho a recibir servicios de salud, servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, tener acceso a medicamentos. Hay un segundo ramo que es riesgos de trabajo. Es decir, si estás realizando tu actividad profesional y, por ejemplo, tienes un accidente, tienes alguna eventualidad, bueno, que has protegido también contra temas de intervenciones, hospitalizaciones, incluso prestaciones en dinero. Es decir, si yo me incapacito, yo tengo derecho a recibir un apoyo económico por parte del IMSS. Tienes derecho también a guarderías, prestaciones sociales. Un ramo de seguro muy importante, el ahorro para el futuro. Es decir, una parte de la cuota que se paga en estos esquemas de cobertura integral, se va a tu cuenta individual. Y con eso estás generando el derecho para, si cuentas con las condiciones de ley, recibir una pensión o, si no, retirar esos ahorros con todos los rendimientos financieros que hubieran generado. Aquí, una vez que te das de alta como trabajador independiente, ¿tienes una Afore? O sea, ¿puedes entrar a ese tema de Afore con el IMSS? En el momento que te das de alta y pagas, porque el aseguramiento procede contra el pago. Claro. En ese momento ya una parte de la cuota que estás pagando, a grosso modo es un 25%, una cuarta parte, se va a tu cuenta individual. Es decir, ese recurso es un ahorro para tu futuro. Hay muchísimas, pero muchísimas preguntas, Luis. No sabes de verdad la cantidad que nos están llegando. Por ejemplo, en este tema, tanto en los trabajadores formales como en los trabajadores independientes, ¿cuántos familiares se pueden afiliar? ¿Se pueden afiliar familiares? Por supuesto que sí. En los esquemas que contemplan la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad en especie, por ejemplo, este, independientes, o en el régimen obligatorio. ¿Tengo derecho a asegurar a mi familia? Sí, en términos de la ley del seguro social. ¿Quiénes tendrían cobertura en términos de lo que mandata la ley? ¿El esposo o esposa concubina o concubinario? ¿El cónyuge, pues? ¿El cónyuge o el concubino? Los hijos hasta 16 años o hasta 25 años, si los hijos continúan estudiando en un plantel del Sistema Educativo Nacional, e incluso los padres. Sí, los padres son dependientes económicos y cohabitan el mismo domicilio. Es decir, estamos protegiéndonos no solo nosotros, sino en nuestra familia, nuestro núcleo familiar. ¿Hasta qué edad se puede afiliar uno en el seguro social? No existe una restricción de edad. Esa también es una de las grandes ventajas de estar en el seguro social. No existe una restricción por edad. La semana pasada platicábamos sobre seguros privados de gastos médicos mayores, y pues obviamente sí es una diferencia abismal. Claro. Ahí tienes 65, tienes 60, tienes 55 años incluso, y ya es difícil que te aseguren por muchas cosas, o sea, es impagable. Sí, nos preguntan aquí, ¿qué se necesita para dar de alta a mis trabajadores? Hay una empresa y yo quiero dar de alta a mis trabajadores. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. También todo el proceso de altas de trabajadores, modificaciones salariales, bajas de trabajadores, lo pueden hacer por Internet. No tienen que trasladarse a una ventanilla del instituto, todo lo pueden hacer por Internet a través del sistema denominado ITSE, que forma parte de las plataformas digitales que tiene el INSS. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar un patrón para afiliar a sus trabajadores? Igual, depende del salario con el que lo ve de alta, el salario base de cotización. Ok. ¿En porcentaje? Para trabajadores que perciben un salario mínimo, estamos hablando de cerca de un veintitantos, treinta por ciento del valor del salario. Conforme se va incrementando el salario, el porcentaje, en términos relativos, se va reduciendo. Ahora, ese 20 por ciento, vamos a poner, lo paga el patrón. Hay una parte que corresponde pagar al patrón y hay una parte que corresponde pagar al trabajador. En aproximados igual, o sea, cada caso es diferente, o sea, cada caso se calcula de manera diferente, pero en aproximados. Es muy marginal. En realidad, la mayor parte de la cuota, por mucho, corresponde pagarla al patrón. El trabajador paga una parte marginal de la cuota. Nos preguntan aquí, por ejemplo, temas así, es que están llegando a una brutalidad de preguntas. ¿Una trabajadora que está asegurada con ciento ochenta pesos diarios, más o menos, recibe un dinero por incapacidad de embarazo? ¿Se puede recibir una ayuda? Recibe un dinero por incapacidad. Déjame quitarle el término. Por incapacidad. Por incapacidad. Es decir, si es un trabajador, por ejemplo, del régimen obligatorio, ya sea que se incapacite por enfermedad general o porque tuvo un accidente de trabajo, tiene derecho a recibir una ayuda por esa incapacidad. Ok. ¿Tiene que ser el total del salario? ¿Un porcentaje? No. Si es un caso de enfermedad general, por el periodo que dura la incapacidad, tiene derecho a recibir el 60%. Si es un tema de una incapacidad porque sufrió un accidente de trabajo y así está tipificado, tiene derecho a recibir hasta el 100%. Muchísimas preguntas en torno a gente que está afiliada en el seguro, que sus patrones los afiliaron, pero con otro salario. Les pagan más por fuera. Muchos, muchos, muchos sobre este tema. ¿Qué pueden hacer? Muy buen comentario. Otra de las estrategias que estamos siguiendo en el Seguro Social es empoderar al ciudadano. Creemos que lo que tenemos que hacer para que las personas ejerzan sus derechos, y aquí estamos hablando de un tema de ejercer el derecho a que se declare al IMSS el salario correcto con el que nos está pagando el patrón, es darles información, empoderarlos. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador? Primero, lo que tenemos que tener es información para saber si efectivamente nuestro patrón nos está declarando ante el IMSS el salario correcto o no. ¿Cómo lo puede saber? ¿Los pedidos correctos o no? Muy sencillo. También por internet pueden sacar un documento que es su historial de cotización. En unos cuantos minutos solo se requiere su CURP, su número de suerte social, un correo electrónico, se meten a la página del IMSS. En tres minutos, con esa información, bajan el sistema, les envía su correo electrónico, su historial de cotización. Y ahí van a venir todos los patrones con los que han laborado, qué día los dan de alta, con qué salarios, y ahí se van a poder dar cuenta si los están registrando adecuadamente o no. Y si no, existen diversos canales para que puedan interponer una denuncia ante el Seguro Social. Y este año acabamos de lanzar un nuevo programa, que es el reporte personal de cotización, a través del cual, en la app IMSS Digital, es decir, ya hemos evolucionado tanto que a veces ni siquiera requieres una computadora. Puedes bajar una aplicación desde el teléfono celular, te metes a tu aplicación, ahí solicitas el reporte personal de cotización, das nada más tu CURP, tu número de suerte social, un correo electrónico, y vas a estar recibiendo cada mes la última información disponible de qué patrón te dio de alta, con qué salarios. Y con eso ya el trabajador o cualquier persona va a poder tener información a la mano de manera muy ágil. En tiempo real. En tiempo real, prácticamente, de cómo está siendo declarada ante el IMSS. Y a partir de ahí, saber, tener la tranquilidad. Hasta para fraudes, querido Luis. Exacto. O sea, de repente, ¿cómo es que trabajo en tal empresa? Yo no trabajo ahí. ¿Por qué? Algo querrían hacer y puedes entonces entrar ahí al trámite. Hay muchas preguntas. Hay una que de verdad me toca así como que el corazón. Dicen, estoy enfermo, ¿me puedo dar de alta como trabajador independiente en el IMSS? El esquema de trabajo independiente, a ver, recordemos que lo que estamos es ante situaciones reales. Sí, claro. No se trata de estar simulando o una relación laboral o un esquema de trabajo independiente cuando no se tiene simplemente para recibir servicios. El esquema de trabajo independiente, justamente para establecer algún tipo de control sobre ese tipo de situaciones, prevé algunos tiempos de espera para ciertos padecimientos. Ok. Sí, entonces, si se cuenta con ciertos padecimientos. Damos, por ejemplo, un ejemplo, cáncer. Déjame darte un ejemplo de los que están previstos en ley. Por ejemplo, para embarazo es un tiempo de espera de 10 meses. Ok. Para una cirugía ortopédica, dos años. Para un tumor benigno de mama, seis meses. Entonces, está previsto ya muy claramente en las disposiciones legales cuáles son esos tiempos de espera. O sea, no te lo cubre. A lo mejor estás embarazada. Vamos a poner este ejemplo. Tienes seis meses de embarazo. Ah, me afilo al IMSS como independiente. Exacto. Y ya me ahorro. No. Exacto. Todas las enfermedades o toda la cobertura, ¿dos años más o menos promedio? No, ese límite máximo es un catálogo, yo diría, bastante limitado de padecimientos. No te cubre todos los padecimientos. Es decir, solo para un catálogo de padecimientos muy particular establece tiempo de espera. Todo aquello que no esté en ese listado de padecimientos, tú puedes recibir servicios médicos a partir de que inicia tu aseguramiento. Oye, mucha, mucha, mucha gente también pregunta, y creo que ese es el caso desde pandemia, etcétera, gente que, por ejemplo, se queda sin chamba y ya entró a trabajar de forma independiente, pero sí tenía seguro social antes. Hay gente que quiere retirar lo que tenía, por ejemplo, en pensiones. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, la ley prevé que pueda haber ante un evento de ser dado de baja del trabajo, de ya no tener un trabajo activo. La ley permite que podamos hacer retiros parciales de los recursos de la cuenta individual. No es algo que recomendemos porque tenemos que ser previsores. Entendemos que ante ciertas circunstancias tengas que hacer uso de esa prestación. Sin embargo, también la ley prevé que después puedas reponer esos recursos, sobre todo para recuperar las semanas de cotización. Porque cada vez que retiras recursos de tu cuenta individual, lo que estás haciendo también es disminuyendo semanas. Y recordemos que un factor para el cálculo de las pensiones, sobre todo en materia de ley 73, es el número de semanas que tienes contabilizadas. Hay una persona, bueno, de hecho varios también, que nos dicen que no tienen las semanas que de ellos dicen tener. O sea, que cotizaron muchas más semanas, pero que el sistema les arroja menos semanas de las cotizadas. ¿Eso pasa? ¿Puede pasar? Puede pasar. El error del patrón, no sé. Puede pasar y lo que tienen que hacer ahí es hacer un procedimiento de aclaración de semanas cotizadas. Y eso también lo pueden hacer a través de internet, sin tener que pararse en una ventanilla del instituto. Sí. Hoy en día, el instituto ha hecho un cambio radical. Hasta hace pocos años, cualquier trámite que quisieras hacer, tenías que irte para una ventanilla del instituto. Y hoy en día, la mayor parte de los trámites, en materia de incorporación y recabación, los puedes hacer totalmente por internet. Entre ellos, este que dices, declaración de semanas cotizadas. Te metes a la página del INSS, te va a pedir alguna información. Y tenemos un plazo de 30 días para hacer, 30 días habiles para hacer esta aclaración de semanas cotizadas. Tienes que incorporar todos los elementos de información que tienes. ¿Cuál fue tu patrón que no te dio de alta? ¿Dónde laboraste? Etcétera, etcétera. Y con eso, si es procedente, se hace la aclaración de semanas y se te incorporan como parte de tu cuenta individual. Muchas preguntas se quedan en el tintero. ¿Cómo pueden acceder también a ellas o tratar de tener mayor información en la página? ¿Hay algún teléfono, alguna red social? Tenemos varios canales de contacto, justamente porque buscamos el acercamiento a las poblaciones derechantes con nosotros. Hay un call center que es el, pueden marcar al 800-623-2323. 623-2323, ok. 623. Tenemos también redes sociales, Facebook, Twitter, chats. Se pueden meter a la página del INSS y ahí cuentan con toda la información para contactarnos. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que nos des chance de venir más seguido, querido Luis. Claro que sí, con muchísimo gusto. De verdad, abierto el micrófono siempre. Luis Gerardo Magaña, Saga, titular de la unidad de incorporación. Al seguro social. Muchas gracias, muy fácilmente explicado. Y además hay mucho agradecimiento de nuestro auditorio. Todas las dudas, a ver si lo digo bien. 800-623-623-623. No, 623-2323. Ah, 623-2323. Ahí va. Mil gracias. Son las 8.55. Regresamos con mucho más. No, 623-2323. No, 623-2323. No, 623-2323. No, 623-2323.